Hola patrones, bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo un blogcito de todas las cosas que hicimos en todo el día. Hoy es el día de que hicimos muchas compras. Me dijo que hay una lencería que al lado de una cortita y que hay al fondo de la lencería. Vamos a mostrarles todas nuestras adquisiciones. Estoy con... me debería... Bueno, la lencería que fuimos se llama Bepi Bu, por si quieren ir. Se encuentra en Córdoba y Allende. Bueno, esta bombachita en roja, súper linda, tiene un elástico muy lindo, la tela muy grandera. ¿Qué se va a escuchar más? Estaba hablando y yo se escucha igual. Bueno, después la misma pero en negra y en blanca porque Pichi es una zorra básica. Es de Lycra. ¿Qué es lo que le golpeó el ruido? Mirá. ¿Pues este colpito? Pero lo botó todo en la copa, no más. ¿Pueden poner? No. ¿Así? Porque Pichi tiene tetas masivas. Sí, a ver, tengo algo rico. Ah, bueno. ¿Querés entrar con las dudas? A ver. Yo después me compré esto. No voy a decir el nombre. De la hermosa a la que se lo dedico, pero me imagino que se imaginara. Yo compré porque... ¿Dónde es el hospital? Está bien con esto. ¿Ves esa pared? La tanguita a juego. Mirá, atrás, atrás. Y atrás tiene perlitas, pero se las saque. Bueno, nada. Y después, contale las cosas de Viveria. Y después, compramos... ¿Para qué son? Voy a ver, contale tu outfit de Bariloche. ¿Con quién hablan? Compramos estas pinturitas para pintar un pantalón. Fluor. Para la fluor. Para conquistar a todas las nenas. ¿Qué mirás? Pues... Este pincelito. Este brush. Y este... De punta fina. Este indeleble marca Itoplus. Y estas bolitas para hacer ojitos. Para ponerme adentro una bombachita. Venga, después... Dos te va a poner adentro una bombachita. Compramos productos de belleza que ahora vamos a hacer un corte porque no sé dónde está. Me parece bien. Bueno... Me corto mi vida. Lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Condones negros... Para mí. Son extra largas. Tinte de pelo. Para seguir quemándomelo para que se me quiera cayendo. Pero si lo vas a tener sin mí. Sin la peluquerada. Estos oxidantes. Que son 30. Que yo creo que las últimas usé 20. Así que bueno, si la próxima parezco pelada... Un esmalte de marca Zeki. 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 Por... Este ácido... Ácido vital. Uso naranja. El color verde. El color verde. El color verde. El color verde. ¿Con quién hablás? Y... ¡Corto el video! Por último... Este... Delineador. Bueno, nada más. Ahora vamos a ir por la sección... Todo moda. Ahora que no sé si todo moda. Dale. Abre el pastel a mí a dos veces que estás vivas. Ah. Y compramos... Una... Gorra super cool. Re... Con color. Tiene que ajustarla, claro. Ahí no se puede. Ay, me salto algo en el ojo. Tenía esto. Un plástico en el ojo. Un microplastic. Enfoque. Qué linda la gorra. Yo se la voy a robar. Yo todavía no es. Sí, pero... Sí. Para, para. Así. Oh. Ay. Qué hermosa. Así. No, eh. No, chicas. Esa es mi personalidad. No me la roben. Pero ponete, ponete, ponete. Y te saco una punta. Por si no sabían... Yo fui a darle ocho vestida de flor. Ay, se me salvo un friquillo rolinga. Ah, igual tenía esto, pichis. Ay. Es una pelotuda. Mira pa' vos. Estoy diciendo que la pelota es mucho más grande que ustedes. Y si, de tanto maquinar. De tanto pensar en alguien. En... Sofía. Te voy. Ay, tengo ese pelo loco. Me voy a cruzar para ver cómo se ve. Si no puedo usar el pelo. Si, si me puedo usar el pelo brazo. Yo uso esta acera de barba. Para el flequillo de rolinga. Porque... Oleré a hombre. Pero... El flequillo de rolinga está controlado. Le gasté por ponerte un poquito... Un... Así que nada. Seguimos relatándoles nuestros días. A medida que vaya pasando en el vlogcito. Síganos aquí abajito. En la... Aprieten la campanita de suscripción. Aprieten la campanita de suscripción. Mientras siga viendo... Mientras siga viendo... Mientras siga viendo... Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz entre las olas entre la espuma. Bueno... Con las chiquis... Decidimos... Venir a la heladería. Que chicas fit que somos. Que críferos. De que sabor te pediste? Pichi, contanos. No lo sé. Mi pelo tú. Bueno, de que te vas a pedir? No sé. Dulce de leche con brownie. Y... Mousse de chocolate. Mousse de chocolate. Bueno, ahora estamos limpiando porque Pichi se toca acá encima. Son todas unas inadaptadas. Pichi... Ay, qué humedaza, boludo. No, boludo. Acabamos de bañar. Pichi huel que la está estúpida se pide chocolate like. Bueno, Pichi. Contanos qué estás haciendo. Pará, pará. Un señor que me está mirando. Qué dale, estúpida. Vamos allá, dale. Vamos allá, dale. Bueno, Pichi. No tenés que ser una verdadera youtuber. Ay, y tengo que grabar así. Ay, mi amigo, boluda. Esta es la youtube. Pack. Bueno, patrones. Ya decidimos qué vamos a comer. Ya estamos esperando la comida. Acá, Pichi, probé. Ay, no lo voy a poder ir por mis muñotas. Uñas de riñón. A ver y me hará. Pará. 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 Bueno, actualización, nos pusimos a pintar el pantalón de Pichy para la flor, así que nada, Abru, contanos tu experiencia. Estoy estresada porque a mí no me gusta pintar. Ay, abril, callate vos, cerra un poco el... Mirá la cosita que... no, 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 mirá el pelito que le sobresale, ya veo que haces una línea doble. Ay, no, deja de pino, Pichypa. Estás re mufas, Abril. A ver, sacate los pelos. No ganes esa camisa. Puedo hacerle los otros. No. Ah, les estaba diciendo... Bueno, espera, espera. Te pone nerviosa el pedido, burda, me está saliendo re bien, mirá lo bien que me salió este. Eso sí. Y bueno, y mirá. Ay, escuchen. ¿Tú oír? No. Mi propuesta. Eso. Los ojitos, los ojitos. ¡Escuchá! Los ojitos, hago los ojos, la boca así, tipo... No, full viva. ¡Escuchá! Y adentro le pongo marcador así, tup, tup. ¡Uy, qué marcador, pelotuda! Qué estúpida. Qué horror, ¿no? No, ok. Bueno, bueno, bueno. No, 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 no. No, no hay idea de groncha que tiene y con razón se chapó un ciruja. Creían que no les íbamos a contar que se comió un ciruja. Hace un día donde obtuvimos muchas cosas por lindas. Hoy no me lo veía muy linda porque estoy laburando. O sea, cada una consiguió un novio. Sí, yo lo conseguí más lindo. Pero gracias a mí lo conseguiste. No, vete, gordita. Lo conseguí gracias a mí, ¿por qué? Igual, no, lo vamos a contar más. No, dale, pinta todo. Pero no lo viste a ver. Pintamos, pero no puedo hablar y pintar así. Empezamos el día comprando lentes. Lugar de lentes que había, el lugar donde parábamos y mirábamos. Eramos tipo las moscas de la luz. Sí, pero con los lentes. Ay, voy a mostrar mis lentes. Yo tenía cara de pelotudo. Le vamos a comprar, a cada lugar que íbamos lo curaba más caro. Estos son los lentes que vamos a mostrar. Bueno, dale, sigue contando. Y entonces, llegamos a la primera parada de lentes que vi, donde fue donde adquirimos nuestras nuevas compres. Porque yo tenía muchas ganas de comprarme unos grises y los encontré, por suerte. Y me encontré a mi novio. O sea, estábamos ahí tranquilo. Yo soy muy lenta. Muy lenta, pero ya muchos yo no me doy cuenta. Y el señor nos dice, ya habíamos comprado, nos dice... Pero sí, bueno, el chico. Nos empieza a decir, ¿y para los novios es ninguno? Y yo le digo, no. Por compromiso me río. Le digo, no, qué novio. No. Y me dice, y nos pregunta, ¿cuántos años tienen? Le decimos 17. Y dice, ah, bueno, en unos años, en dos años, seguramente. Y le digo, ay, sí, ojalá. Yo, y Luz está diciendo, bueno, qué sé yo, capaz me dice que después de los 18 aparece el novio. Después de que tiene un grito de lentes. Y después dice, sí, los negros somos re simpáticos. Ah. Y ese fue el primer novio, el mío. Después salimos. ¿Enterio de lentes nos montamos el niño? Sí. Caminamos, caminamos. Estamos muy exhaustas. Exhaustas. Con madre. Comeramos taza. ¿Qué pasa? A mí no me gusta el ketchup y el... La cebolla más... Repetí conmigo. ¿Qué? Chú. Dice ketchup. Kepchú. Ash ketchup. No me gusta y la cebolla más y eso. Entonces me habían dado una hamburguesa con eso. Yo le había aclarado que no quería eso. Y ahí afuera... Mirá, después me decía a mí, boluda. Había que andorra. Había que andorra. Bueno, todavía era amargo. Porque yo me era vergüenza. Y fui, la agarré de la mano. Sí, bueno. Y que la concha a tu madre. Dame una hamburguesa sin ketchup y tu Instagram. Y nos atendió alto y lindo. Pero alto y lindo. No, no, pero es lo más hermoso de la historia. Y nada, cuando me daba la hamburguesa... O sea, mirá que a mí no me gustan los varones. Soy re... Por favor. Me gustó una muy difícil. Muy bien. La hamburguesa era simple. Y cuando me la dio, no solo me la devolvió, sin las cosas que yo no quería, sino que tenía otra hamburguesa y extra cheddar. Pará. Todas celebrando por eso. Todas, las tres celebrando por eso. Y después, ayer a las ocho de la noche, le estábamos contando eso a mi papá. Y Juana dice, ah, por eso estabas tan feliz. Ah, tenía otra hamburguesa. Pensé que era porque, porque te la había cambiado. Qué bonita, era dos calentitas. Mínimo calentita, gordazo. Bueno, cuestión. Después viene el novio de Pichi, que es el más cuestionable. El toque. El novio de Juana, mi novio. Que era un negro machero. Y simpático. ¿Qué? Y llegó el novio de Pichi. ¿Querés contar vos? Yo pinto. Bueno. Estamos buscando piedritas de hippie. Y salió medio huevo. Pelostros. Y el cirujas empezó a hablar con Pichi. Dice, ah, sí, qué signos son, no sé qué. Bueno, en un momento le empezó a googlear todo y le leyó la carta astral y el signo de sangre. Entonces, nada, yo dije, alta paja, chau, nos vamos. Con alguien nos pudimos. Al mantero de al lado. Al mantero de al lado. Y Pichi dice, ah, bueno, no sé qué, me tengo que ir, porque estaba mal, no nos habíamos ido. Y el ciruja le dice, ay, bueno, pero antes dame un beso. Y ya sé, ya sé, ya sé. Y, y Pichi, tipo, pobrecita, no le da para decirme que no. Y le dice, bueno. Y le dio un beso en el caché. Patrones, ¿ustedes son conscientes de que Pichi se va a valerloche? Estamos pintando esto para las fiestas luego. Si es sobria, le dio un beso en ciruja. ¿Qué hará esta mujer en Ciri? Ay, me preocupan más. ¿Milky Dolly? Está bien. ¿Pichidoli? Milky Dolly un poroto, boludo. Así que nada, patrones, ¿tienen de Idola a Milky Dolly? Si quieren comerse a Pichi, no tienen que hacer. Bueno, nos vamos despidiendo porque ya se me termina la memoria del celu. No, deja. Quiero mostrar cómo me quedan mis lentes. Bueno, basta, ¿no? Nos vamos despidiendo porque ya se nos termina la memoria del celular. Chau, chis, patrones. Chau, patrones. Pichis y chau. Con tus manos sucias con caca de pedazos. Chau.